Donde manda el capitán 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 Ay, la nueva parranda no les pide nada Cómo les compañían con esas mamaras La nueva parranda no les pide nada Cómo les compañían con esas mamaras ¿Dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el parranda Que yo llegué primero, ¿dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el parranda Que yo llegué primero ¿Dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el parranda Que yo llegué primero, ¿dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el parranda Que yo llegué primero Y ese es que me gusta, no me va a buscar Con esta parranda no busque a bailar Y ese es que me gusta, no me va a buscar Con esta parranda no busque a bailar ¿Dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el capitán Comanda marinero, díame el parranda Que yo llegué primero, ¿dónde va el capitán? Comanda marinero, díame el parranda Con esta parranda no busque a bailar No marcha marinero, déjame para acá, que yo llegué primero, no te marcha el capitán. No marcha marinero, déjame para acá, que yo llegué primero.